De positivo pero lento valora Michael Ruiz de Juventud Conservadora el proceso actual de unidad de la oposición y que la falta de nuevos rostros genera desconfianza en la población. Por una parte es positivo ver los esfuerzos que se hacen de todos los sectores por conformar una unidad, ya sea los sectores interesados económicamente, otros políticos, etc. Pero es bueno que por lo menos sentemos las bases y un precedente para la unidad. Y pues negativo porque si se ha hecho muy pausadamente, muy lento y también que no ha generado la confianza que se debería en la población. O sea la población más bien lo percibe como con actos allí de corrupción, inestabilidad o dicen que no hay personas nuevas, nuevas caras. Entonces yo creo que esas partes son las que están socavando lo que se está trabajando. La necesidad de incluir a los jóvenes en los espacios de política. Yo creo que es todas las heridas y la historia que ha sufrido el pueblo nicaragüense. A nosotros nos cuesta ahora confiar en políticos. Sin embargo yo insto a la población a que nosotros demos la oportunidad porque es lo único que nos resta. Si nosotros nos volvemos apáticos a la política, estamos dando más bien lugar a que otras personas tomen posicionamiento. Sin embargo la postura que debemos tomar es ser activos políticamente, seguir criticando, seguir nosotros instándonos a cambiar esta historia. Porque nos urge y entre más rápido lo hagamos, más rápido vamos a ver los resultados. Bueno, yo creo que los nicaragüenses estamos evolucionando políticamente, ahora apostamos más a los jóvenes. Y los jóvenes hemos tomado un rol protagónico en la lucha cívica y en las demandas. Somos los portadores de las demandas sociales. Entonces yo creo que es hora de que sigamos en este trabajo y que de esta manera podamos nuevamente dar un giro de 180 grados en la política. Noticias 12 Anduriña Ortiz